Mi amor por ti es más fuerte que su odio Maldito bastardo No me diga, me de lo que en mi habitación también tenía una cámara No, tu habitación no, Narciso Todas las habitaciones, incluyendo la cocina O sea que me vi en plena acción ¡Qué vergüenza, Marlo! ¡Ah, vergüenza, Narciso! Te desempeñaste muy bien Esto no se lo voy a perdonar nunca, Marlo Eso no me importa, lo importante es que ya tienes material para mandarle a la novia de tu sobrino Eso es lo importante Sí, sí, eso es lo importante ¿Eh? Todo tuyo Buen trabajo, Marlo ¡Buen trabajo el tuyo! Ay, yo quiero hacer eso El canto de las aves en las mañanas es adorable Es... es como un arrullo, es lindo A mí me gusta es cuando canta el gallo en la mañana Es el que me levanta, amor Buenas, patrón Patrón, no Señor es la palabra adecuada, como sugerencia Claro, claro ¿Sí ve? La próxima vez que se dirija mi esposo, por favor, dígale señor Como ordene, señora Lina Ahí vamos aprendiendo clases de etiqueta, mambo Sí Bien, nos vamos ¿Para dónde vas? Nos vamos Vamos a comprar una hacienda ¿En serio? En serio, yo siempre hablo en serio, mi muñeca hermosa Vamos Bueno, antes de que se vayan, se me olvidaba comentarles que en dos semanas hay una recepción importante en la ciudad Y me parecería fabuloso que pudieran asistir Pienso que es la oportunidad perfecta para presentarlos en su ciudad Sí, eso suena muy bien Claro, sí Bueno, todo a su tiempo y cada hora de su estaca ¿Bien? Vamos Oye Mira, no se puede quedar aquí sola, ella tiene que venir con nosotros A ver, amor Anoche enviaron una escena de celos Y ahora vamos a cargar con ella, ¿qué? ¿para todo lado? ¿Sí? Sí Sí, vamos Bueno, moviéndolo ¿Vamos? Vamos Voy por ustedes Sí Ah, qué heredita Ni los Monsalve me va mirado con tanto odio Ay, Narciso, no te preocupes, son cosas de muchachos Eso se le pasa Más bien, vete tranquilo que yo me encargo de tu sobrino, lo voy a cuidar como un rey Madre, ese no es cualquier muchacho Primero, es mi sobrino Y segundo, lo único que ha escuchado Arcángel desde niño es que el odio es la munición de la venganza Y si le llega a pasar algo, Madre, se mueren todos aquí, ¿me entendió? Sí, yo lo sé, yo lo sé Tranquilo, Narciso, más bien vámonos que vas a perder el avión Y ustedes, mucho ojo Ojo con nuestro huésped, que es más vivo que todos ustedes juntos ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, papá! ¡Mil veces! Señor, ¿está bien? Nos estuvimos buscando por todos lados, señor La señora Severina lloró toda la noche, señor No le hablen de mis sufrimientos A él no le interesa nada Es el único que sale sin escolta Y le pone en bandeja de plata su cabeza a esa gente Mamá, los Monsalvi y nosotros estamos en tregua y ellos no la van a irrespetar Voy a llamar a ver a qué vez llega Narciso ¿Y toda esta maravilla que es? Este es nuestro emporio, Fernelli De aquí sale todo el dinero para nuestra guerra Te lo presento Los vicios Tan más dinero que la religión Oye, Fernelli, ¿por qué no te vas por ahí y te das una vuelta mientras yo converso una cosa con Tim? Primos ¿Y el primo Manny no viene? Como le venía diciendo, señor Mis patrones no quieren vender la hacienda Ellos dicen que esta tierra no tiene precio Todo tiene precio Todo en esta vida tiene precio, señor ¿Usted le dijo quién quiere comprar? Sí, señor Voy a llamarlos en este momento Es que mi patrón vive muy ocupado y yo no quiero molestarlo en este momento ¿Qué tal que venga y me despida? Mire, en otro momento de mi vida Tenga la completa seguridad que estaría amenazándolo para obtener lo que quiero Pero hoy no va a ser así Así que le propongo lo siguiente Usted se va a quedar en esta finca viviendo ¿Cómo lo ha venido haciendo? Pero usted y yo nos vamos a inventar que esta finca la compré yo Sus patrones no se van a enterar Mi mujer va a quedar convencida que esta hacienda es de ella ¿Qué dice? ¡Ey, mi muchacho! Señor Señor Narciso, qué alegría verlo ¿Cómo le fue en su viaje, señor? Bastante bien, Simón ¿Y usted, Willy, cómo ha seguido esas heridas? Mis heridas, mejor, señor Mejor Le cuento que se va mañana temprano a reemplazarme Quiero que sea usted El que esté cuidándole la espalda a mi sobrino Muy bien, señor Don Narciso Bienvenido Aquí le mandó Nando Él estaba muy pendiente de su llegada, señor ¿Para reparte las cabritas, entonces? Bueno ¡Marría, Willy! ¡Vamos, muchachos! ¡Mile! Gloria, aquí estoy Laura, cuando pueda me busque una pastilla para el dolor de cabeza, porfa Ay, tú, parece que no has dormido nada bien No Me la pasé pensando toda la noche en lo que me dijiste Entonces me imagino que ya tomaste una decisión No Bueno, no Milena, a mí me parece muy peligroso decirle eso a Narciso Tú te imaginas cuando él se dé cuenta ¿Qué? ¿Qué, Lore? De todas maneras, vas a terminar muerta Pero muerta de la tristeza Porque lo vas a perder para siempre A mí me parece que la vida cobra esas cosas, Milena Amiga, mira Eso no hay que darle tantas vueltas Simplemente sí o no Y ya De esto no se puede enterar nadie, Milena Este secreto se va conmigo a la turma No te preocupes Es Narciso Sí Sí, tenés razón Sí Lo grande es tu oportunidad Perfecto Entonces Narciso se va a enterar hoy mismo que va a ser padre No se haces No se haces ¡Ay! Gracias por ver el video.